La información, ahí al toque, tenemos que ir... Exactamente, hoy, en el día de hoy, hubo allanamientos nuevamente por avigiatos en el barrio Belén. Estamos en comunicación telefónica con el fiscal Lucas Moyano. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo y Nicela. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos, muy amable como siempre. Pero bueno, fueron cinco simultáneos allanamientos. Contanos qué pasó. Lo que puedas contar, como siempre. Sí, no, bien. Recién terminamos, en realidad. Bueno, fue un hecho que se registró el día miércoles. Y en una rápida tarea de investigación, desde la subcomisaría de Hinojo, en conjunto con la Patrulla Rural de la Barría, se logró hoy tener datos, recabar datos, para solicitarle a la jueza de garantía en turno, la doctora San Román, los procedimientos de allanamientos que fueron otorgados. Y realizamos el procedimiento en el día de hoy. Fueron en el barrio Belén, como bien dijeron. Fuimos recibidos con un clima totalmente hostil, donde arrojaron varios proyectiles. Por suerte, contábamos con la presencia del grupo GAD. Estaba el titular de la jefatura distrital, Roldán, con el jefe del comando. Estaba titular desde la comisaría primera y segunda. Por lo cual, bueno, utilizando la templanza, porque te imaginarás que no es una buena forma para trabajar con la que nos recibieron, porque yo incluso estaba en el lugar, se pudo desarrollar el procedimiento y se secuestró pruebas de interés, cortes cárnico, perdón, corte de carne ovina, los cuales son de sumo interés para la investigación. ¿Detenidos? ¿Hay alguna cantidad de detenidos, Lucas? Mirá, Eduardo, te comento. Cuando nosotros secuestramos la carne, la necesitamos para hacer cotejo de ADN. Hasta que no tengamos el cotejo de ADN, tenemos presunción nada más. Por eso necesitamos certeza para pedir medidas cautelares respecto a la privación de la libertad. ¿Y la identidad de los propietarios de donde se encontró la carne tampoco? No, eso no te lo puedo dar por el mismo hecho. Claro, perfecto. ¿Había habido alguna denuncia, Lucas, porque nos decías que van a hacer cotejo de ADN? ¿Había habido alguna denuncia por abigeato? Exactamente. Es el día miércoles que se registró y en 48 horas pudimos hacer el procedimiento. Hay que tener presente que estos hechos hay que intervenir rápido, porque bueno, es el carácter fungible de la carne que se consume y perdemos la prueba. Por eso era importante actuar rápido como se actuó hasta el momento. ¿Y los pasos a seguir después de conocer el ADN, Lucas? Bien, lo que necesitamos es esta pericia de ADN que es contundente para poder afirmar que la carne secuestrada corresponde a los mismos animales que fueron sustraídos a la víctima. Ah, bien, bien. ¿Y también si tiene algún tipo de relación con otro tipo de casos de abigeatos, otra falta de carne o vina en otros allanamientos que se han realizado también o no? No, no. Esto particularmente seguimos la pista del último caso que sufrió un productor de Hinojo, que en otras oportunidades ha sufrido hechos similares. Por eso es de mi interés poder darle una respuesta positiva, o sea, poder tener los cotejos de ADN que nos den como corresponden, o sea, que sean compatibles las muestras y así poder proceder con las imputaciones y medidas correspondientes para, bueno, dar una buena respuesta al productor y a la sociedad en general. Bien, bueno, vamos a estar seguramente en comunicación para, bueno, ir teniendo las últimas novedades. Todo lo que, como siempre, en lo que se pueda contar. ¿Tenías algo más para preguntarle, Lucas? Sí, yo tenía, bueno, hoy a la mañana también se conoció un caso en el barrio Luján, acerca de allanamientos, donde encontraron estupefacientes, precisamente cocaína, fraccionada ya para la venta, y bueno, nos enteramos también... Lo informamos en la radio. Exactamente, de una persona detenida. Lucas, ¿qué nos podés contar al respecto? Bien, es política de la Fiscalía General de Azul, trabajar temas de narcotráfico, o sea, es uno de los ejes de la política criminal. Bueno, en ese marco, por el trabajo que realizó el jefe de distrito, Roldán, con el jefe del comando, Iturregui, pudieron arrimar pruebas a la Fiscalía, que luego hubo una investigación que llevó la UFIE. Se pudo lograr el procedimiento de ayer, con resultados altamente positivos, porque, bueno, se secuestró cocaína, que es la sustancia estupefaciente más nociva, y para nosotros es una alegría poder sacar ese veneno de la calle. Bien. Y, bueno, aprovechamos, sí. Hubo una persona detenida, ¿es así? Mirá, hasta el momento estaba prendida, yo colaboré en el procedimiento hasta el día de ayer, hoy se le tomaba 308 y se le iba a solicitar la medida cautelar correspondiente. Bien. Y aprovechamos esta movilidad y también te preguntamos, el otro día charlamos sobre el hallazgo de las armas en Sierra Chica, ¿se pudo saber algo más? ¿Se puede contar algo más? Sí, se siguieron haciendo medidas de pruebas, en lo cual, digamos, seguimos sumando elementos para, digamos, reforzar, o sea, ya está clara la autoría penalmente responsable, pero tenemos sumando elementos para, en ese sentido. Bien. ¿No se puede contar qué tipo de elementos se pudieron sumar? Me preferiría que no, Eduardo. Ok. Y te hago una pregunta, porque por ahí este tipo de delitos no es tan conocido, ¿cuál es la pena más o menos en años para este tipo de delitos? Y mirá, estás hablando de un robo calificado, en principio, con algún otro tipo penal que se pueda sumar, y es una pena que es considerable, digamos, entre un máximo y un mínimo que puede ir hasta 15 años. Bien. Lucas. Pero bueno, hay que mirar las circunstancias atenuantes y agravantes, pero es más o menos un estimativo del que yo te tiro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable y gracias por responder todas las preguntas y vamos a estar en contacto. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Que tengan buena hora. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.